No cae el de amigos servientes porque las familias del distrito de Víctor Larco fueron afectadas por el colapso de desagüe. Ellos pidieron la intervención de los funcionarios para evitar la propagación de zancudos y los malos dolores. Las familias de cuatro cuadras de la urbanización La Quinta Etapa de San Andrés en el distrito de Víctor Larco fueron afectadas por el colapso del desagüe. Ellos pidieron la intervención inmediata de los funcionarios para prevenir enfermedades. Bueno, es un aniego de las aves servidas y es... trae mucho contagio, ¿no? Está tan fea la situación ahorita. Ojalá que hagan algo, que tomen medidas. Que venga a fumigar, porque esto de acá es una consecuencia muy para todos los que viven acá. Imagínense, una vez que se seque esto, ¿cómo va a ser esa tierrita que vamos a... a todititos, vamos a respirar y eso es fatal para nosotros? El desborde de las aguas servidas se registró la tarde del último sábado y afectó a 20 familias aproximadamente. Los vecinos sacaron dinero de sus bolsillos para comprar cal y evitar los malos olores. Vienen los niños acá a jugar, traen a sus mascotas, a veces hacen los niños picnic acá, se sientan a jugar con sus padres, pero ahora no se puede, es imposible. Y sale con su mascota, lo veo. Sí, es claro, sí, porque está ahí todos los días y ahorita no sé por dónde va a pasar, porque es todo mojado y sabe que todo es contaminante, ahorita por el tema del calor también. Hay que decirle al alcalde, pues ahora los zancudos en la noche, los zancudos en los loros, y si no le echan moscado ahorita, pues va a ser imposible. Son como 35 bolsas, para dos cuadras. Al lugar se acercaron obreros de Sedalip, quienes precisaron que el desborde de aguas servidas se debió a la reparación de una tubería ubicada en la calle Los Paujiles y la avenida Juan Pablo II. Y atención con esta nota informativa, porque la mosca de la fruta puede...